La niña Martina Rodríguez Ruano, representante de Ecuador por el Colegio Alemán Humboldt, recibió una mención honorífica por su destacada participación en el Echo Diary Contest 2014 de Panasonic. Ella me acompaña esta tarde junto a Ana María Rodríguez, ejecutiva de marketing de la marca en Ecuador. Bienvenidas en boga, gracias por estar aquí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el diario Ecológico es un concurso creado por Panasonic Corporation desde el 2010, en donde participan escuelas y colegios alrededor del mundo. Cada estudiante recibe un cuadernillo en el que deben elaborar tres dibujos con tres mensajes, todos relacionados con temas de reciclaje y cuidado del medio ambiente. ¿Cuántos niños participaron en esta edición? ¿Qué tal? Participaron alrededor de 250 niños. 250 niños. Y bueno, ¿cómo fue la mecánica de la elección? La mecánica, bueno, la marca iba en representación de temas ecológicos de cada escuela, solicitando pues la participación. Y de los niños que están interesados, participaban, entregábamos cuadernillos, ellos llenaban con sus temas ecológicos, pues, y esa fue más o menos la modalidad de la marca. ¿Cuántas escuelas participaron? Cinco. Cinco escuelas. Perfecto. Martina, ¿qué te motivó a participar? Bueno, yo había participado anteriormente en este concurso el año anterior, había quedado un buen puesto, pero no como este año. Realmente fue porque yo he realizado muchos viajes al oriente con mi familia y amigos y eso me motivó a hacerlo. Ok, ¿me podrías mostrar por favor los dibujos ganadores y contarme un poquito qué expresa cada uno de ellos? Este, este es un ojo, la divinidad, esto es como es ahora y si no la cuidamos, ¿cómo podría llegar a ser? Esta es una india, vendría a representar la madre naturaleza y está triste y un poco sucia por la destrucción y trata de rescatar lo que aún está. ¿Y finalmente? Este, que es una persona aferrada a una máquina porque ya no hay oxígeno natural, o sea, no se puede respirar normalmente y necesita una máquina para respirar. Está observando lo que fue porque ya no existe más. Ya no existe más. Ok. Felicidades Martina. ¿Cuál fue el proceso de participación de Ecuador en el concurso internacional? Bueno, cada colegio, de los cinco colegios que participaron, pues, cada cuadernillo fue enviado a Japón a revisión porque participaban en un proceso mundial, 35 países, estos 35 países enviaban los ganadores a Japón, a nuestra matriz y entonces en un concurso en la UNESCO, junto con la UNESCO, se hacía la revisión y pues Martina llegó en un lugar bastante alto por la revisión de los dibujos, del mensaje, con los dibujos que tenía. Ganó un reconocimiento especial que se llama Special Award. Es un reconocimiento para la vida sostenible. Entonces, estamos muy felices, muy contentos por este reconocimiento. ¿Por qué ganaron los dibujos de Martina? Por el mensaje, por el... más que todo el dibujo que se plasma y el mensaje que nos lleva a pensar y, bueno, a tener una conciencia más responsable en el tema ecológico. ¿Cómo recibió la noticia de que era ya la ganadora? Estaba en clases y la directora me llamó y yo pensé que era algo malo. Entonces, voy, algo asustada, y ahí me dicen que fui ganadora de este premio. Me emocioné mucho, realmente. ¡Qué bueno! ¿Y cuál es el objetivo de este concurso, el objetivo principal, Ana María? Bueno, la marca busca mucho crear una conciencia ecológica en los niños, más que todo son el futuro del mañana y entonces creemos que esta es una muy buena propuesta para los niños del Ecuador y bueno, de todo el mundo. Bueno, esto es un concurso anual, como ya lo comentaba Martina, no es la primera vez que ella participa, ha participado en años anteriores. Es la cuarta edición. Es la cuarta edición. ¿Cuándo se abren las inscripciones para este año? Mes de mayo, aproximadamente. Hacemos las aperturas para el nuevo concurso de este año. Ok, me encantaría que hagan una invitación, tanto Martina como usted, a todas las personas que nos están viendo, a todos los niños de las diferentes escuelas, para que participen. Bueno, realmente, le digo que es un concurso muy bonito, puedes llegar a un puesto muy alto y el nombre de tu país, y es para que se incentiven realmente a cuidar el medio ambiente, porque es donde vivimos y tendremos que cuidar el planeta. Ana María? Sí, invitamos a todos los niños que quieran participar para no solamente tener un reconocimiento por parte de la marca, sino más bien para que puedan transmitir el mensaje ecológico que es muy importante hoy en día, transmitir el mensaje ecológico que tenga un eco mundial. ¿A partir de qué edad pueden participar? A partir de 7 a 15 años. De 7 a 15 años. Gracias por estar aquí. Felicidades nuevamente. Gracias. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telegrama.es en la sección en boga, pero no solo eso, ustedes podrán además chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa, y también pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es. Gracias.